Cuenta la leyenda que si dejas tu like y un comentario positivo, mañana tendrás muchos diamantes en tu cuenta de Free Fire. Que buena onda. Pero si no dejas tu like, ni comentas nada positivo, Garena te baneará tu cuenta de Free Fire. Es el reto final, es el reto suicida. ¿Qué estás esperando? Deja tu like y tu comentario. Ponte verda. Como cuando juegas con tu compaiboxito para rampear a Gran Maestro, las pibitas rompe corazones. Los pibes insanos, carita fachera facherita, con piernas de esquivir tuiles, y 90 metros de tu la siguen y deja tu like. Si eres hombre comenta y si eres mujer comparte para más series. Te revivo por todas partes, pero vuelven a derribarte, te pasas de pendejo, neta estás bien pendejo. Y si me invitas acepto, pero a veces me arrepiento. Yo estoy en tu maldita mal. Tu primo el que se crea roba adicto al Free. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Qué pendejo! A ver, ¡a la bestia! ¿Así resolviste en el torneo? ¡Dios mío! ¡Qué insano, bro! Si tú te llegas a enfrentar a Kille, lo dejas 7-0. ¡Hasta el mismo pelolín! Tiempos oscuros están por venir, tiempos bullos dorados. Yo me encargo. ¡Es otra señal de que su hijo es un pendejo! Cuando quedas con tus compas de jugar a las 10pm. Este es el pan de todos los lunes. Mira, ya son las 10, 20, 10, sí, 10, 20. Y aquí todavía no llega ni un alma. Y esta es la realidad en cualquier parte de México. Y no tengo duda que en cualquier parte de Latinoamérica. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Y ese cuerpito que tú tienes traje de baño chiquitito, te que... Y este chupapi no sé qué estaba haciendo, pero creo que andaba jugando a ser un gusanito. Y como la cuernitos vio que el chupapi estaba jugando a ser un gusanito, a ella también le dio ganas, así que también se puso a hacer como gusanito. Y después chupapi se puso a reflexionar sobre la vida y la existencia de la humanidad, así que se quedó tieso pensando en el origen de la vida, y se puso a pensar lo que estaba haciendo, pero después le dio flojera a pensar y siguió como gusanito. Y después chupapi se volvió a parar porque iba a pensar algo importante, pero otra vez le dio flojera y siguió como gusanito. Y el chupapi vivía la vida feliz siendo un gusanito porque no tenía preocupaciones, no tenía que chambear, no tenía que agarrar la pala y solo tenía que estar pegado al piso como un trapeador insano. Y después, como ya es costumbre, vino tu otro primito en busca de su chacalita y quería conquistar a la cuernitos gusanita. Y ese chupapi no era el único, porque también después de ese vino tu otro primito. Y la chupapi gusanita tampoco le hizo caso a ese chupapi, y una vez que rechazó al chupapi se puso a seguir haciendo como gusano. Y después vino otro chupapi más ahí en el tren gusanito, y los tres chupapis no sé qué estaban haciendo ahí, pero creo que estaban buscando mecha. ¡Oye! ¡Te amo! Y después vino un chupapi que andaba en busca de su bebito fiu-fiu, y se renotaba que le tenía ganas al chacalito que hacía como gusano. ¡Oye guapo, jugamos! Ok, está bien. Bueno, entonces salte a lobby. Y mientras esos chupapis estaban haciendo la migración, vino otro chupapi a aprovecharle el bub, ya que la chacalita andaba desconectada, el chupapi aprovechó para darle un besito. Y después esta chupapi cabeza de cartulina estaba buscando amigas. ¡Oli señora! Eres una cara de cartulina. ¡Cállate sin ojo! ¡Una emotiza! ¡Una emotiza! ¡Una emotiza insana! ¡Emmo! ¡Ja, ja, 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 ja! Y después la chupapi sin ojos quiso molestar a la chupapi cabeza de cartulina, y para molestarla se comenzó a subir encima de ella para pisarla. ¡Bájate, hedionda! ¡Eres guasa, guasa! ¡Guasa, guasa! ¡Cuántos friones! Y después de eso la botsita quería hacerla rabiar más, así que seguía molestándola. Me hice pupi en tu cara, ja, 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 ja. Ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda. ¡Cállate tú de amante bot! Y después un chupapi andaba buscando a su chacalita insana. Ella hace todo por ser tu sispe y yo voy. Y por más corazones que chupapi le hacía a la botsita, la chacalita ni siquiera le hacía caso. Oigan, no se pasen de sismosos. ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Wey, a mí ponme un sniper en mis manos, güey! ¡Y huecos! ¡Hijo de pinche madre! Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Si tu amigo no te manda esto, simplemente no es tu amigo. ¡Felicidades, soldado! ¡Lograste terminarlo! ¡Oh, hue puta! ¡Qué río! ¡Está que sabroso! Jugando en lobo solitario con la ropa más insana que tengo. Aunque no lo crean, ya he matado tres sakuras, siete hip-hop, once hackers y dos botsitos con este outfit. Y con esta cara ya he conquistado a nueve cachalitas, tres hombres, dos lesbianas y un bey. Bueno, basta de mamadas que ahora mismo lo dejo nueve a cero. Bueno, ahora mismo le enseño modales. ¡Eti, que tenga mamáme el monstruo! ¡Eti, que tenga mamáme el monstruo! Bueno, tuve que sacar el rompeanos ya que se quería poner mamoncito. Aquí le metí tremenda humillada. Tuve que mostrarle que estoy hecho de diferentes palos y humillando. ¡Upe, veo que mancó! Al final no pudo aguantar ni dos por ciento, y eso que le estaba jugando a un dedo. Tú puedes decirme, ah, que tú puedes decirme lo que tú quieras, rey. ¡Así se saca la basura! ¿Qué quieres, pendejo? ¿Cómo se llamaba el payaso Dave? No, no sean, pene guays. No tenía otro nombre. ¿Eso? ¡Felil! ¿Por qué te gusta tanto si sabes que nunca van a poder estar juntos? ¿Y tú, para qué respiras, si sabes que algún día vas a morir? Imitando sonidos de Clash Royale, parte 6. Valkyria. ¿Por qué no puedes dormir? Lo que vi ayer. Cinco macha y el oso captados en cámara. Comandos que da, misión cumplida. Woody ha metido su serpiente en mi cola. Tenía muchos haters que me decían, Ay, es que tú solamente eres bonita, pero seguro eres súper estúpida y así como de, Bro, tengo un hico mayor al promedio. Vamos, sí, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Pizza, ¿por qué pone ahí pizza, tío? Pero ¿por qué? Yo viendo esto, Ucrania hace pedido formal a Garena Free Fire para tener acceso a su lista de jugadores que supere el rango diamante o heroico. Ya que su país no puede hacer reclutamiento militar por la fuerza. Necesita gente con experiencias en armas. Lo que este juego sería su última opción para reclutar. Entonces, ¿qué? Nos vamos a Ucrania. A ver, ¿quién me dice quién fue el coronel León Chocaro Gutiérrez? Fue mi pele. Me pele a la verga, tos. Yo escapando del lugar, cuando veo que tumbaron a toda mi escuadra. ¡Help me, help me! ¡Qué profundo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ven ahí, a formiga jogadora de fogo libe... De acuerdo, esto se sale de control. Con razón, ya no estoy pegando rojo. He tomado mucho megabot. Es un hechizo simple pero inquebrantable. ¡Suscríbete al canal! ¡Toma, mi cabrón! ¡Levanta mi pendejo! ¡Ya, ve! ¡Dija porque te pendejana! ¡Venlo! ¡Es un treño de la beja, ven! ¡Me fumé! Me hayisan mamada. Es algo gónico, mi pendejo. ¡Ya vete a la guía, güey! ¡Sí, 인�poyo de un pendejo! Es hora del show Es hora del show Es hora del show Por favor No quiero que me abandones Quiero estar contigo Yo quiero de lo que fuma este tip Estaba jugando lobo solitario Cuando vi que me emparejo Contra un verificado Así que voy a sacar El 60% de mi poder Para que vea de lo que soy capaz de hacer Se te zafó un tornillo La casa del men Que tiene todas las evolutivas XD Mira bien hijo de tu puta madre Soy Mencho güey Relaja tu puta gente a la verga Soy Mencho güey Relaja tus putas partidas Si no te voy a partir tu madre Mi primera manca Recuerdo el día en que mi primera manca yo adopté Mi amigo me dijo que con esa manca puntos iba a perder Le dije no importa de esa manquita Ya me enamoré Y heroico la voy a subir vas a ver Si me toman ella viene a ayudarme Para que me levante del suelo Yo le digo siempre que ponga pared Pero la pone muy mal Y nos matan a los dos Sabes que yo Quiero a mi manca Pero a veces ya no puedo Quiero ayudarla a subir También quiero subir Pero ella se la vive en el suelo A mi me vale verga Mis compas cuando les regalo una sala Un clásico Llamen a la policia Me están matando Yo me encargo 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 No ¡Las piernas! ¡Esta perra está loca! ¡Esta perra está loca! Tú eres una saga de papel Tú eres un héroe ¡Mata, Mata! ¡Mata, Mata! ¡Mata, Mata! ¡Mata, Mata! ¡Mata, Mata! Esta noche me voy a manosear